Me tomé el atrevimiento de llamar a un amigo y a un muy buen periodista, creador y director de Mundo News, ahora editor de Newsweek en la Argentina, y nada menos que autor de Cabezas, un periodista, un crimen, un país, por supuesto, el eterno amigo de José Luis Cabezas, Gabriel Michi, que está en línea. ¿Cómo te va, Gabriel, querido? ¿Qué decís? Luis Laujé. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, por suerte, bien. Gabi, por supuesto que escribiste una columna en tu portal Mundo News, y bueno, me pareció, la leí con tristeza, y no porque no fuera una nota interesante, sino porque me pareció que en Chile, me preguntaba 50 años después, ¿cómo es que todavía la gente puede, en alguna medida, rendirle pleitesía, o por lo menos justificar un golpe de Estado como el de Salvador Allende, que se le hizo a Salvador Allende, y rescatar, o por lo menos no criticar a una figura como la de Augusto Pinochet? ¿Qué pasó en Chile en estos 50 años con este golpe? Bueno, la verdad que a mí me sorprende como a vos, ¿no?, que siga ocurriendo, que siga habiendo personas que reivindican una dictadura siniestra como la de Pinochet, que gobernó durante 17 años, y que dejó más de 3.000 muertos, la verdad, es increíble, y aparte, lo más increíble de todo, es que en las últimas elecciones presidenciales, José Antonio Castro, el candidato de la ultraderecha, estuvo ahí nomás de quedar como presidente, en una sociedad totalmente polarizada, porque polarizó con la izquierda de Gabriel Boric, y estuvo muy cerca de ganar con un discurso que básicamente reivindicaba a la dictadura militar, ¿no?, de Pinochet. Entonces, cuando uno ve eso, vos decís, bueno, ¿qué pasó, digamos, tanto tiempo? Entonces, pensemos en lo siguiente, aparte de las idas y vueltas que ha tenido Chile, porque en 2019 hubo una gran revuelta, ¿no?, sobre todo protagonizada por los jóvenes, que empezaron protestando por un tema del aumento del colectivo, del pasaje del metro, que eran 30 centavos, y ellos decían, no son 30 centavos, son 30 años. ¿Por qué? Porque básicamente es el tiempo que sigue vigente la constitución de Pinochet, ¿no? Esa revuelta generó un movimiento social impresionante, un cambio político muy fuerte, se llamó a elecciones, se llamó, la gente votó, tener una nueva constitución para enterrar de una vez por todas la de Pinochet. Se eligió constituyentes que venían, sobre todo, de sectores de izquierda, de sectores independientes, se redactó una constitución, y después esa constitución fue retada en un plebiscito. Pero la mayoría de la gente le dijo que no a esa constitución. Se llamó una nueva elección de extraduyentes, porque está el mandato de tener que cambiar la constitución, y los elegidos fueron extraduyentes todos, la gran mayoría de la extrema derecha. Entonces vos decís, ¿qué está pasando? O sea, va de un lado para el otro en un péndulo de locura, pero aparte extrema, digamos, porque estamos hablando de la izquierda, por un lado más fuerte, por un lado, y por el otro lado la extrema derecha que reivindica la dictadura. Así que es muy llamativo lo que pasa en un país que es, sin duda, uno de los más desiguales de toda América Latina. Sí, porque además, bueno, sabiendo tu conocimiento también, por supuesto, no solo en el plano internacional, sino económico, ¿te acordás cuando nos proponían, hablaban del gobierno, de las virtudes de la economía chilena? O sea, yo veo que Chile, como vos decías, sigue siendo un país desigual, y los universitarios siguen reclamando cosas, y allí no tenés hospitales públicos, y allí tenés una enorme desigualdad. Es decir, yo no sé cuál es la ventaja de haber adoptado ese tipo de política, de derecha, concretamente, ¿no? Sí, y aparte, digamos, vos podés tener buenos números si querés en lo macroeconómico, pero después cuando eso no se traslada al día a día, a la gente, y lo único que hace es profundizar esas diferencias y esas inequidades sociales, se genera una sociedad muy injusta. Y es lo que pasó en Chile. Chile, en los números macro, está muy bien, digamos, o sea, en exportaciones, en dinamismo económico y demás. Ahora, cuando vos trasladás eso hacia dentro de la realidad cotidiana de los ciudadanos chilenos, te encontrás con esto, con que hay cinco familias que manejan todo el poder económico, entre las que está la de propio Sebastián Piñera, el expresidente, una clase media casi inexistente, y después sí muchos sectores populares que se quedan afuera de la educación, de la salud, digamos. Y entonces, ¿uno quiere construir o ir a una sociedad de esas características? Y la verdad que no. Esa es la realidad, ¿no? Ahora, cuando se te acerca, si hoy viene un ciudadano, no sé, un ciudadano chileno o un ciudadano extranjero, y viene y te dice, pero Gabriel, Luis, ¿qué están diciendo? Si hoy el presidente de Chile es Gabriel Boric, es un hombre de la izquierda, ganó en elecciones en una segunda vuelta. ¿Qué pasa? ¿No puede nivelar el amperímetro? ¿No tiene poder para gobernar? ¿No tiene coraje para gobernar? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa ahí? Y tiene muchas dificultades, primero que nada, porque todavía económicamente se sienten los efectos de la pospandemia, ¿no? O sea, esos golpes todavía quedan. Segundo, esto que mencionaba, ¿no? Hay pocas familias que concentran mucho poder allí y son bastante desestabilizantes, por cierto. Y después tiene una serie de conflictos internos muy impactantes, sobre todo en el sur, ¿no? En la zona de la Araucanía, donde hay grupos que le dicen mapuche, pero no son, son un derivado, digamos, de mapuche, pero en realidad que se han armado y han cometido muchísimos hechos de violencia y que han convertido esa zona de la Araucanía en tierra de nadie, ¿no? Eso obligó incluso al gobierno de Górez, que es un gobierno de izquierda, digamos, a tener que mandar militares así, a esa zona, porque estaba realmente descontrolada. Pero aparte tiene un permanente, digamos, ataque de los medios de comunicación concentrados, tiene de los sectores empresariales que nunca digirieron tampoco el hecho de que un presidente de izquierda ya más radicalizado, si se quiere, llegue al poder, porque, digamos, el socialismo que gobernó Chile con Bachelet y demás es un socialismo moderado, tolerable para el poder político y económico tradicional. El de Boric es, con sectores juveniles que tienen mucho arraigo, es, digamos, visto como más peligroso, entre comillas lo pongo, ¿no?, por esos sectores del poder. Claro, ahora, perdón que me haga, estoy muy escéptico, tampoco quiero comparar la situación de Chile respecto de este cambio progresista con Boric, no lo quiero comparar, pero bueno, juguemos un poquito. Cuando también en la Argentina ganó Néstor Kirchner, hubo un periodo muy importante y después siguió el mandato Cristina Fernández de Kirchner, me da la impresión que el kirchnerismo también llega en este momento a una crítica en general, aunque comparando con el gobierno de Macri, yo no lo tengo ni pensar cuál es mejor, pero como que ciertos gobiernos progresistas no ahondaron en los cambios estructurales y en el poder político que tenían en su momento, y llegan al poder y se terminan como desinflando. Pasó en la Argentina, bueno, hubo que recurrir a Alberto Fernández, que no era una figura progresista, pero Argentina ganó, bueno, ganó su gobierno, ganó el peronismo, si se quiere, pero en otros países también ocurren, de que hay alternancia, pero no hay fuerza política, no hay alternativa, no hay posibilidad de hacer... Yo pregunto, ¿pero para qué te presentás o qué tenés que hacer para tener poder político y gobernar bien? Claro, bueno, lo que pasa es que yo creo que vos tenés que llegar al poder con una fortaleza y un convencimiento muy fuerte de que querés cambiar las cosas de raíz. Yo te digo un caso particular, que ningún gobierno argentino en democracia logró cambiar y que para mí es estructurar, que es la ley de entidades financieras que nos rige desde la época de la dictadura, desde la época de Videla, ¿no? Eso, ningún gobierno se animó a cambiarlo, eso, y eso es una ley que en realidad le da un amparo al sistema financiero y le da posibilidades de hacer estragos como los que cometen permanentemente, ¿no? Y no hubo un poder político, aún el más respaldado de las urnas, que se haya animado en serio con ese tema. Siempre hubo amagues, hubo partes, pero no una modificación estructural. Lo mismo que el tema impositivo, digamos, una reforma impositiva que sea realmente progresiva, y eso tampoco se logró. Y entonces me parece que todo eso, lamentablemente, cuando vos perdés la oportunidad, que es cuando tenés la legitimidad de origen y el peso político que tenés al comienzo de un gobierno, después, con el paso del tiempo, los factores reales del poder te marcan la cancha y te dicen, bueno, ahora tú tenés que venir a sentar a negociar a nuestra mesa, ¿no? Me parece que eso es un poco lo que pasó acá y pasando a otros lugares de América Latina, ¿no? Claro. Ahora, el tema, precisamente, anclándome en el tema de Chile, vos me diste la respuesta recién. Cuando no tenés la voluntad política, y asumís, pero no tenés la voluntad de cambio, pero nos dijeron que sí tenían la voluntad de cambio, entonces, ¿da lo mismo un gobierno progresista que...? ¿Qué es un gobierno progresista que no tiene voluntad de cambio? ¿Qué representa? Porque es como una salida fácil para una derecha que después se oxigena y vuelve como buena, ¿no? Algo así como lo que está pasando junto para el cambio. Vuelven, después de cuatro años de desastre, vuelven ahora como si nada, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo que pasa es que por ahí vos, me parece que cuando vos no tenés, no aprovechaste, decía, esa fortaleza del inicio para hacer los cambios estructurales que... Y por ahí después el margen de acción que te queda es otro, digamos. O sea, puedes sí hacer algunos cambios en materia, por ejemplo, de derechos sociales, derechos políticos, porque al poder económico eso no le cambia, y después, digamos, los cambios de fondo desde lo económico se vuelven imposibles, porque en eso sí es donde se marcan la cancha, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los gobiernos que se autodefinen como progresistas deberían mostrar ese coraje reformista, sobre todo al principio, porque después cuando pasa el tiempo se toman el tiempo justamente... Totalmente. ...esos factores del poder y, bueno, se hacen imposibles esos cambios. Bueno, ¿cómo ves el futuro de Chile? Este es un acontecimiento tremendo, pero también muy militante. Yo recordaba la semana pasada, a mí me tocaba mucho, porque yo era, bueno, un adolescente, fui con la escuela secundaria a la embajada en 1973 a reclamar en la embajada chilena en la Argentina. Bueno, me tocó mucho en años duros de la Argentina y lo de Pinochet fue una tragedia para los jóvenes de ese momento. Digamos, a 50 años nos quedamos en esto, en la anécdota. ¿Qué va a pasar con Chile y qué cambios notás que pueden ocurrir si es que va a ocurrir esto? Creo que hay una reivindicación también a Salvador Allende, por lo menos, ¿no? Que la historia lo quisieron dejar como un poco menos que un irresponsable y me pareció un tipo absolutamente democrático. Pero bueno, ¿qué puede pasar a 50 años? Mira, yo creo que va a depender mucho de esto que hablábamos recién, la fortaleza política demuestra el gobierno de Boric. Si el gobierno de Boric deja que le sigan marcando la cancha a esos factores del poder, entonces su gobierno va a quedar deslucido por completo. Y de hecho, fíjate que ya hay como una cuestión de demandas insatisfechas por sectores que lo apoyaron a Boric, que le están pasando factura, ¿no? Entonces está en juego de tensiones permanente, con una imagen en la concepción pública embajada, y obviamente todo eso está aprovechado por esos sectores del poder que no se bancan un gobierno de izquierda. Para mí la clave va a ser, por un lado, que ratifique su postura, que las que lo llevaron al poder, por un lado, las posturas progresistas, y por otro lado, que tenga un acompañamiento regional, ¿no? O sea, con una figura como la de Lula en Brasil, que es fundamental, con el caso de Petro en Colombia, digamos, ¿no? Pero bueno, vos tenés hoy una Latinoamérica muy dividida, porque tenés, aparte de esta tendencia de grupos de extrema derecha creciendo, como pasó en el Brasil de Bolsonaro, o como pasó acá en la Argentina con Milley, ¿no? Que es un fenómeno internacional, pero que ha tenido su expresión acá en América Latina, y entonces eso puede debilitar una conformación regional desde gobiernos progresistas. Pero por eso es tan importante, y yo miro con mucha atención lo que pueda llegar a ser Lula en Brasil como referente regional, el referente regional más importante, ¿no? Bueno, Gaby, la verdad que yo invito a los oyentes a que vean tu página del cual sos director de mundonews.com.ar en la web, porque ahí está la página del país dividido en tu nota de Chile, y además todas las notas que publicás allí. Y bueno, y que te siguen, porque tu carrera periodística no empezó antes, y después de nuestro querido José Luis Cabezas, sos un periodista de hace mucho tiempo, ya sos un poco más grande, ya no te veo tan chiquitos, ya no sos tan chico. Ya somos grandes, ya somos grandes. Lamentablemente el tiempo pasa. Son muy jóvenes. Te invito a la gente que lea eso, y te agradezco muchísimo porque nos diste un panorama que yo quería, que sabía que iba a encontrar. Te agradezco mucho la participación en el programa. Muchas gracias Luis, un gran abrazo, y saludos a vos, a todo tu equipo y a la audiencia. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gabriel Michi, periodista, creador y director de mundonews.com.ar, editor de Newsweek Argentina, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.